Tienen diversas actividades y bueno, con espacios al aire libre. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. A ver, ¿qué es lo que podemos ir a disfrutar ahí al Mentidero? Uy, muchísimas cosas. Acabamos de terminar, como ustedes saben, acabamos de pasar por una experiencia maravillosa que fue el Festival Somos del Cerro, que organizó el Mentidero en un plodía con muchas actividades, desde niños hasta todas las edades, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana, con conciertos, con exposiciones gráficas, con obras de teatro, con cine, con danza. Entonces, fue un día muy intenso, el 19, el pasado sábado. Sábado 19 y con un clima que le han mandado a hacer, tuvieron todo. Sí, 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 fíjate que sí lo mandamos, lo mandamos a hacer. Prendieron el culer. Lo mandaron a pedir. Lo mandamos a pedir. Y las próximas actividades que van a realizar, para las personas que haya, que aún no conozcan el Mentidero y que se hayan perdido de ese escenario natural, ¿qué es lo que podrán disfrutar próximamente? Primero, la maravilla de este edificio histórico, que es centenario, tiene más de 100 años que el antiguo Colegio Amante, con una vista inmejorable al peñón este del Cerro de la Campana, es parte de nuestro patio, de nuestra escenografía. Y luego estamos a punto de iniciar nuestra temporada de primavera. Vamos por temporadas y vamos a abrir muy pronto con una obra especialmente para la primera infancia. Es una experiencia muy, muy recomendable para niños de 0 a 5 años. Es teatro para bebés, teatro para la primera infancia se llama oficialmente, con un espectáculo que se llama Crecer, hemos venido trabajando ya con un especialista en este tipo de teatro dirigido a los niños a la primera infancia, y esto la trajimos a una maestra de Senada, a Michelle Guerra, y ella a su vez estuvo impartiendo un curso, primero a nuestra querida actriz, Cleptina Gabi Gabriela Inza, que fue encenada, y entre las dos montaron un espectáculo que se llama Crecer, que pronto está en el mentidero, esto es recomendable, es muy recomendable. Es una maravilla ver a los niños cómo prácticamente embebecidos, se alucinan con este espectáculo muy completo, que va a ser sin duda alguna inolvidable para ellos. Y la importancia, bueno, primero del teatro en cualquiera de las edades, el contacto que podemos tener al estar disfrutando de una obra, el contacto con las emociones y demás, pero a niños que seguramente han sido los más perjudicados con esto de la pandemia, yo creo que es una buena oportunidad para llevarlos y para que hagan una conexión con el sentir ahí. Sí, es una excelente oportunidad, después, como dices, de la pandemia justamente, donde ellos estuvieron encerrados, pegados muchos a la pantalla, viendo, pero ahora la experiencia del teatro, tú sabes que es otra, es directa, es una experiencia muy humana, una experiencia que exige la presencia, y eso es maravilloso, ¿no? Sergio, platíquenos, ¿qué horarios va a tener independientemente de que la gente pueda acceder a las redes sociales del mentidero, que están en Instagram, en Facebook también creo, y que ahí pueden checar los horarios, más o menos este crecer, ¿qué horarios tendrá, qué costos para que la gente pueda ir? Van a ser dos funciones en un solo día, necesito checar, ahorita estoy fuera del mentidero, pero ahí están las redes, van a ser dos funciones los viernes, no estoy seguro si es el viernes o los sábados. Ok, y luego también tienen la quietecita ahí en el mentidero, ¿no? ¿Cómo? Que también tienen la quietecita, a mí me gustó mucho la quietecita porque pues, estás en el mentidero y tienen un barecito, y también tienen... Sí, cómo no, una cafetería que se llama la quietecita, como se llamaba la tienda de la tuba de Hoyo Trejo. Ok. La quietecita donde, pues un café, ahí tú puedes tomar un trago, un traguito, en fin, está bien surtida la quietecita. Oiga, este edificio antiguo, ¿qué fue, Sergio? Antes de que fuera un picadero, porque fue un picadero y ustedes lo rescataron y lo volvieron en un lugar maravilloso para disfrutar. Sí, sí, fue un rescate, era el antiguo colegio amante. Ok, ¿era un colegio que quedaban ahí, prepa, secundaria, qué era? Era de los primeros colegios que existían en Hermosillo y en Sonora. Ok. Este, primero para señoritas, luego fue un... Bueno, tiene una gran historia, ¿no? Y el edificio, bueno, el edificio es heroico. Sufrió invasión, sufrió dos incendios. Cuando entramos nosotros, estaba prácticamente en ruinas. Era el nido de lo que ustedes recuerdan, los mecheteros famosos. Ajá. Y este, y un centro de drogadicción, era un tiradero, era una cosa terrible, la gente ya no pasaba por ahí. Sí. Y esto lo rescatamos y entramos nosotros con, se los puedo decir con mucho orgullo, todos los integrantes de la Compañía Teatral del Norte con escobas, con brochas, con palas, con picos y con muchos huevos rancheros a rescatar este edificio. Oye, hablando de huevos rancheros, fíjate que yo fui el sábado a tratar de disfrutar los huevos rancheros y lamentablemente, pues no me fue posible disfrutarlo como yo hubiera querido porque había unos vecinos ahí que estaban, pues comportándose un poco incómodos en lugar de aprovechar la oportunidad que tenían, porque ellos tenían un espacio privilegiado para ver la obra, pues estuvieron así los ruidos y ese ruido, pues nos afectó a muchos ciudadanos, a muchos hermosillenses que queríamos disfrutar de ese espectáculo. Yo nunca había visto los huevos rancheros y la verdad todavía sigo con la inquietud, Sergio, pero creo que usted dio un mensaje muy importante sobre la importancia de ser buenos vecinos. Claro, nosotros hemos venido sufriendo esta imprudencia, porque no solamente es imprudencia, no solamente es, digamos, falta de civismo, sino que está fuera de la ley, porque hay unas normas muy claras al respecto donde no puedes molestar a tus vecinos. Y un estruendo prácticamente al aire libre, porque están al aire libre, además de la terraza, ¿no? Entonces prácticamente nos cae encima, no solamente nos afectó esa función, nos afecta lo que hay adentro del mentidero, porque hay veces que tienen grupos ahí y es un salón de eventos y fiestas. Entonces cuando meten grupos, de veras el sonido, se te cuenta que está dentro del mentidero, es un sufrimiento espantoso. Ya estamos viendo, ya hemos puesto la queja formalmente, ya está en trámites el asunto y esperemos que se arregle pronto, porque está poniendo en riesgo un centro que es el sueño nuestro después de 40 años de la Compañía Teatral del Norte, ¿no? Y aquí nos sumamos a esa exigencia, porque como le digo yo, vi que había, no sé, 300, 500 hermosillenses que quisieron disfrutar de esta obra, de esta oportunidad de verla en la calle, bien, bien a gusto, con un clima espectacular y que estos vecinos incómodos no lo permitieron. Sí, teníamos mucha, mucha ilusión de regalarle esta función en la calle y lamentablemente pues la estropearon a estos señores, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho al fundador, director, dramaturgo y actor de la Compañía Teatral del Norte, Sergio Galindo, por platicar con nosotros esta tarde. Al contrario, estoy encantado y estamos a sus órdenes en el mentidero. Entonces la gente que vaya al mentidero y ahí puede checar todas las, qué días y qué horarios tienen para sus presentaciones. Claro, mentidero, ahí en nuestra página triple W punto mentidero punto MX, ahí se va a enterar de todo. Muchas gracias, Sergio, y fuerte abrazo a toda la compañía. ¡Gracias!